Díganos hola a la cámara y empezamos. Hola. Hola. Bien, esta es la carpeta de ustedes, 4 y B7. Nos habíamos quedado en que ya hicimos animaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Así que ahora llega el turno de hacer algo más que animaciones. Vamos a hacer elementos para poder integrar dinamismo a las páginas que van a hacer. Entonces en línea existen recursos que podemos ocupar para poder hacer nuestras páginas más dinámicas. Así que vamos a empezar con. Vamos a crear un archivo, el cual lo vamos a llamar. OverMenu.html HTML5 Vamos a poner ejemplo de un menú con Over. Y eso es todo. ¿Listos? Espere, espere. Yo espero. Mientras, ¿dónde están? Mmm. Ahí no era. Aquí. Y esto es ahora, ¿sí? Toma eso como dice. Sí, sí. Vamos a crear una etiqueta UL. ¿Qué es una UL? Lista desordenada. Lista desordenada. Y vamos a ponerle de clase menú. Adentro vamos a crear un LI. ¿Qué es un LI? Un elemento de la lista. Exacto. Y vamos a poner etiqueta A. Y ahorita no va a haber referencia. Si no, hasta que vayan a ocuparlo ustedes. Adentro ocupamos un span. Que se va a llamar Sobre mí. Y. Vamos a agregar otro span. Ya dentro de ese span. Vamos a agregar la etiqueta I. Y aquí vamos a poner una clase. La cual se va a llamar de la siguiente forma. FAS. Espacio. FAS. Guion. Adres. Guion. CART. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Por qué estas cosas no son imágenes? Es texto, eh. Eso que sale es texto. No una imagen. ¿Cómo dijo que se llama? Ahí. ¿Vale? Sí. También le vamos a dar la propiedad. De. Aria. Guión. Hidden. Verdadero. Esto es lo que va a tener ahí. Copiamos. Pegamos. Y este en lugar de que se llame Sobre mí. Se va a llamar Proyectos. La clase va a cambiar. Y la clase se va a llamar FASFA. Guión. Task. Volvemos a pegar. Y este ya no se llama Sobre mí. Y este ya no se llama Sobre mí. Se va a llamar Clientes. Y la clase se va a llamar FASFA-Users. Y la clase va a llamar FASFA-Ballup. Y la clase va a ser FASFA-Ballup. Menos Open. Menos Texto. ¿Vale? Creo que ya. Ya que tenemos eso. Afuera de. La lista. Vamos a poner la etiqueta HR. Vamos a copiar toda la lista. Copiamos. Pegamos. Y a este menú le vamos a agregar una animación. Se va a llamar Data-Animation. Igual, comillas. Y se llama Tutop. Volvemos a copiar. Pegamos. Y en lugar de que se llame Tutop. La otra. Si uno va para arriba. El otro a donde quiero que vaya. A la derecha. Right. Volvemos a pegar. Y si va a la derecha. Me falta. Que vaya a la. Izquierda. ¿Vale? Puede. Poner. Otra vez. Lo que hizo. A partir de que empezó a copiarlo de. Toda la lista. Porque me perdí un poco. Lo único que pasa es que agregamos este elemento. Que se llama Data-Animation. Y va para arriba. A la derecha. A la izquierda. ¿Vale? Ok. Ok. Es todo lo que agregamos. Todo lo demás sigue siendo lo mismo que copiamos y pegamos. No tiene ningún cambio. ¿Vale? Sí, sí. ¿Dudos ahí? Profe, profe. ¿Puede mostrar? ¿Cómo se llaman las. Las clases de. Las cuatro clases. Por favor. ¿Las clases? Sí. Sobre mi proyectos. Eso. Fadfa Task. Fadfa User. Fadfa Envoe Open Text. Ok. Gracias. De nada. Ahora exactamente este efecto. Yo no lo creé. Lo creó alguien más. Así que vamos a meter el footer. Class. Vamos a poner. Page Young Footer. Aquí vamos a meter un sumado. Hecho por. Uno. Que se llama. George. Mart. Choucos. Gracias por el código. ¿Va? Es todo lo que va a tener nuestro. Documento de HTML. Ahora vamos a agregar. El link. Para la CSS que tenemos que armar. Punto. Diagonal. CSS. Diagonal. Y este se va a llamar. Over. Pun. Over. Menú. Punto CSS. Así es como vamos a llamar. Al archivo. ¿Entendido? Y vamos a ocupar. El recurso. De internet. Para poder cargar. Lo que parece que son imágenes. Pero no son imágenes. Por eso igual es un link. Y vamos a buscar el recurso. Este elemento. Tiene un recurso. Que es este. Copio. Pego. Ahí está para ustedes. En el chat. Pego. Y si accedemos a ese recurso de línea. Eso es lo que tiene. Que se dan cuenta. Son puras reglas de CSS. Y esas reglas. Es las que se utilizan. Para poder tener. Las imágenes. Que parecen imágenes. Si ustedes entran. A este elemento. Aquí lo dice. Aquí están los proyectos. ¿Y qué quieres buscar? Librerías. APIs. ¿Qué necesitamos? Aquí viene un over CSS. Y aquí está. El archivo. ¿Sí? ¿Quieres ver cómo se ve? Así es cómo se ve. Porque lo que tiene es la tipografía. Los elementos. ¿Sí? Y aquí está el creador. Si tú le das en internet. La búsqueda de. Recursos. De íconos. Gratuitos. Todo esto. Lo que se ocupa. Para diferentes sitios. Aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y hay elementos que son gratuitos. Y hay elementos que tienes que pagar por ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay uno. Aquí hay otro. 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 Otro Otro ¿Qué buscamos? Por ejemplo De Halloween Y es un icono Y este cuesta dinero Y este también cuesta dinero También cuesta dinero Cuesta dinero Pero el gatito No cuesta dinero El fantasma sí, la bruja sí El zombie también ¿Ya sería de ustedes empezar a qué? Buscarlos Exacto Guardamos Gidat Nombre del archivo Overmenu.html Bit.comit Ejemplo over Vamos adentro de CSS Y vamos a crear Overmenu.css ¿Listos? Permítame Ah, bueno ya Conte, digan Permítame Permítame Entonces Armó Cinco ULs UL ¿Cómo? 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 Cuatro Del primer elemento Y aquí va El de top Ya sería el segundo El de right Sería el tercero Y el de left Sería el cuarto ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda O sea, esa parte de esto Por ejemplo ¿Cómo le cambias el commit A un archivo Que ya está arriba Pero no le has No has modificado Nada del archivo Solo quieres cambiar el commit A fuerzas tienes que darle un cambio Si no, no puedes cambiar ahí el commit De esa parte Pero Creo que si hay una opción Hay un comando para cambiar los commits Vamos a ver Comando para cambiar commit Modificar texto de un commit Get in it Get hecho Get that Get commit Get status Get that Get commit Modificar el commit Aquí está Get commit ¿Ya viste? Bueno, gracias Empezamos Dentro de la CSS Podemos nosotros declarar variables ¿Cuándo hacemos una declaración de variables? En programación ¿Quién se acuerda? El tipo de variable ¿Cuándo qué? No ¿Cuándo hacen una variable? Cuando queríamos guardar un dato Exacto Entonces Aquí en CSS Si vas a tener elementos Que vas a estar ocupando una y otra vez Y te da flojera Volverlos a mandar a llamar De la misma forma Podemos crear variables Para eso Tenemos que ocupar lo siguiente Dos puntos Root Es una variable general O una variable principal Las variables que voy a querer Menos menos El nombre de mi variable Va a ser body Menos vg Porque ahí es donde lo voy a ocupar Menos color Porque es una variable de tipo vg color Y vamos a poner el color que queremos para esa variable Entonces yo quiero Y luego menos menos texto Menos color Dos puntos Y voy a querer Uno, dos, tres Menos menos hr Menos color Color Y voy a querer la Y por último Menos menos Se va a llamar rojo Y obviamente ¿Quién es? Pues el color rojo ¿No? Y el color rojo Esas son mis variables Esas son mis variables ¿Lo das ahí? No No Bien Ahora Vamos a empezar a dar El formato Para todo Voy a necesitar Un margen De cero Y voy a necesitar un relleno De cero Luego Para mi lista Voy a necesitar Que tenga un color Inerit Y que tenga Sin decoración El texto No es cierto Vamos a ver Cómo sale La etiqueta Quiero lo mismo Y ahora Vamos a darle Al body Body Vamos a decir Un margen Y si se dan cuenta Por orden Me dice Top Bottom Left Right Yo puedo darle Márgenes A cada uno De los elementos Arriba Abajo Izquierda Derecha En orden Entonces Voy a dar Un margen Que va a tener 30 píxeles Y cero Para el siguiente Elemento Que sería Un bottom Un font De 22 píxeles De tipo Sans Serif Que es el tipo De letra Así ya no tengo Que poner el nombre De la tipografía Y un background color Un background Y como es un background Puedo mandar a llamar A mi variable Variable Y Va entre paréntesis El nombre de mi variable Menos Menos Body Deje color Y ya tiene el color Si no me gusta Simplemente Lo cambio desde ahí Y automáticamente Cambia de este lado ¿Entendido? Color Los puntos Son una variable Que va a ser Menos Menos Text color Igual Si no me gusta Y lo cambia Automáticamente ¿Vale? ¿Les queda claro? Sí Vamos a agregar Punto Menos Y quiero que sea Display Flex Ya vimos Que es lo que hacía El display Flex Lo agrupaba En un solo conjunto Y vamos a decirle Que la justificación Del contenido Sea Al centro Vamos a tener Que agregar La etiqueta HR Porque tenemos HR Border Color Y vamos a mandar A llamar A nuestra variable Menos Menos HR Y ya está El color Y vamos a decirle Que tengo un margen De 20 Pixeles Cero Vamos a empezar A ser Específicos Ahora quiero De mi menú Li Que es uno De los elementos Que tenga Un margin Right De 70 Pixeles Punto Menú Espacio A Que son los Enlaces Quiero que sea Una posición Relativa Display Block Se bloquee Y un Overflow ¿Para qué sirve A lo de posición Relativa? Hidden La posición Relativa Es que se puede Mover Porque puedes Tener una posición Absoluta Si es una posición Absoluta No se mueve Si es relativa Se va a mover ¿Por qué? Porque vamos a hacer Una animación Sobre el mismo Cuadro Si Ah ok Le permite Dinamismo Así es Ok Sigamos Ahora quiero De punto Menú De la etiqueta A Lo que está Dentro del Span Recuerden Recuerden que Esa es una De las propiedades De la CSS Puedo tener Una Especificidad Puedo ser Completamente Específico Entonces Ahí quiero Que existe Una transición Que va a venir A partir De una Transformación Que va a Ocurrir En punto Dos segundos Y va a ser De salida Esa es la Animación Que le va a Brindar el Formato Como que Se está Yendo El texto ¿Vale? Punto Menú A Span Dos puntos Fid Child ¿Recuerdan? Algo Que se llama Arreglos Sí Dentro De los Arreglos Ustedes Podrían Referirse Al primer Hijo O al Último Hijo ¿Sí o No? Que era La primera Y última Posición Del Arreglo ¿Estamos De acuerdo? Cuando Ocupamos La Estiqueta Span Es como Si Nosotros Estuviéramos Creando Un Arreglo Entonces Aquí Me estoy Refiriendo Al Primer ¿Qué? El Primer Elemento De la Lista O Al Primer Elemento De la Arreglo Como Ustedes Lo Quieran Llamar ¿Vale? Entonces Ahí vamos A decirle Que el Display Va a ser Inline Block Con un Padding De 10 Pixeles Y Punto Menú A Span Dos Puntos Si ese es el primer hijo Vamos al último hijo Y aquí es donde va a ocurrir la magia con el último hijo Aquí vamos a decirle que con el último hijo la posición en lugar de ser relativa Va a ser Absoluta Porque ya no se va a mover Top En cero Right Vamos en orden En cero Bottom En cero Y left En cero Entonces ya está completamente encerrado Display Flex Para que lo agrupe Alineación de los ítems Al centro Justificado del contenido Al centro Y esto va a tener una transformación Que se va a trasladar En el eje Y A menos el 100% Para que se salga Así va a parecer que se va Pero sigue ahí Si Les queda claro Y Vamos a poner Punto menú Y Porque tenemos adentro una etiqueta ahí Vamos a decirle que va a tener un tamaño de letra Con size De 30 píxeles Y ahora vamos a hacer el over El over es cuando pasamos el mouse sobre el elemento Entonces Punto menú A Dos puntos Over Span Dos puntos Primer hijo Cuando pasas el menú Sobre el primer hijo Quiero que existe un transform Que va a ser un translate En Y Al 100% Contrario al otro Y su contraparte Punto menú A Dos puntos Over Span Dos puntos Primer hijo Coma Punto menú Y aquí es donde vamos a mandar a llamar A las animaciones que vamos a programar Data Guión Animación De a Dos puntos Over Span Dos puntos La chai Y aquí quiero que exista Sin transformaciones Y sigue las animaciones Y sigue las animaciones ¿Listos? Ah profe Mandé Podría poner el footer Del over menú HTML Por favor Gracias Sigamos Punto menú Data Animación ¿Cómo se llama esta animación? Ah pues va a ser tu top Porque así habíamos dicho que se llamaba Y va a ocurrir en elemento A Span Los puntos En su último hijo ¿Qué quiero? Una transformación Que esté Trasladándose Translate En Y Al 100% Lo voy a copiar Es la misma Pero va a ser Cuando Dos puntos Over Cuando sobre el enlace Pasemos ¿Sí? Y en lugar de El último Va a ser el Primero ¿Sí? Cuando sea el Primero Va a ser A menos El 100% ¿Vale? ¿Lo ves ahí? Copio Pego Ya no es tu top Ahora es Tu right Y otra vez Es el primer hijo Que está A la Derecha La traslación También va a ser En Y A menos El 100% Pero La que es Over Cuando vaya A la derecha En su primer Hijo ¿Qué tendría Que cambiar Aquí? ¿Seguimos El traslación Y O cambia? Traslación Exacto Este es En X Este es En X Y arriba Que es Cuando es El primer Hijo Es Negativo Y aquí Tiene que ser Positivo ¿Estamos De acuerdo? ¿Sí o no? Así Ya va A ir Hacia La derecha Copio Pego Ya no es A la derecha Ahora es A la Izquierda ¿Estamos De acuerdo? Y aquí Si tiene Que ser Al 100% Y aquí Tiene Que ser A menos 100% Para que Así Parezca Que va A la Izquierda ¿Si les Queda Claro? ¿O no? No Siempre Por último Nuestras Patitas Punto Page Footer Voy a Querer Posición Y sea Absoluto Bottom Bottom A 10 Pixeles Derecha A 10 Pixeles Y por Último Un Phone Size De un Rem Y Específicamente Guardamos Vamos a ver Cómo se ve Bonito ¿No? ¿Qué pasa? Si le quito El recurso Que obtuve De internet Guardo Ya no se ve Nada ¿Ya lo vieron? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Necesitamos Forzosamente Esa Librería Para que salga El Ícono De ahí Estamos Sustrayendo Los Recursos ¿Entendido? Creo que Creo que La hablaban ¿Quién me habla? Yo ¿Qué pasó? Es que Me apareció Rara En la página ¿Te pareció Qué? Me apareció Rara En la página ¿Le puedo mostrar? Adelante Si están Sobre encimados Y no ayudó Mucho El color No Hay que cambiar El color Ahí arriba Tenemos mal Una parte Del código De la CSS Por eso Está sobre encimado Ahorita voy A subirlo Para que lo cheques Porque puede ser Que sea En tu Span Y por ejemplo Si yo Cambio Vamos a cambiar Un poco El código Préstame Para que cheques Ya ven Que dimos Dos elementos Iguales ¿Sí? Estos dos ¿Estamos de acuerdo? Sí Vamos a quitar esto Y vamos a ponerle Por ejemplo Que esté En lista De estilo Sin estilos Eso va a hacer Que varíe Muy poco Los elementos Y por ejemplo Contigo De que se está Encimando De que no entra O no sale Eso tiene que ver Con estos De acá Revisa Esta línea De código A partir De esta línea De código Hay que revisar Tu código El color Pues ya Ese sí Hay que cambiarlo Porque no combina Pero habría que ver Aquí En el menú Porque tengo En el primer Inline block De 10 píxeles En el Last child Absoluto 0, 0, 0 Y no debe decir Ni píxeles Ni nada No solo 0 Display flex Centrado Centrado Y con una Translación En Y Al menos 100% En el menú Y Al 30 píxeles Y aquí es donde Empieza a ver La primera Entrada y salida De los elementos Que es Menú A over Y span Fichai Transform Translate Y Al 100% Y la segunda A over Span Last child Menú Data Animation A over Last child Transform No Esos son los que hay que revisar ¿Vale? Sí Profe Entonces ya vieron por qué es importante sí tener la librería Si no tenemos la librería no se va a visualizar los elementos Profe Yo bueno El código lo escribí igual como está Pero a mí no me O sea a mí no me mueve nada Te queda como la lista normal Si no te mueve nada es porque esto no se está haciendo Esto es la animación Ya lo revisé y si está escrito Eso dices tú ¿Cuánto a que no? ¿De cuál parte de esa? Para que si quieren nada más dígame y la leo En la parte donde yo puse el comentario de animación Esa es la que se encarga de hacer el movimiento Espera Es que como estoy en el celular Te estoy entrando por la compu para compartir la pantalla Y la otra También verifiquen que pusieron bien los nombres de las clases Porque estos nombres de las clases Vienen por parte de la librería No son mías Son de la librería Entonces es así como lo va a reconocer ¿Entendido? Pero por ejemplo si aunque no tuviera la librería Si me debería hacer el movimiento hacia los lados Esa arriba Exacto Si los programaste bien que son estos Sí China no A ver permítame Puedes ponerlo ahí nomás para ver ¿Cuál es? Y no hay forma como de agregar nuestra propia librería O sea no sé si yo tengo otra imagen tipo PNG La puedo poner yo o es de otra forma Claro que sí Tú puedes crear tu propia librería Y tú tendrías que dar tus qué Pero o sea ¿Tengo que crear una librería o sería como imagen por imagen? Si tú quieres crear una librería Tú tendrías que dar todas tus reglas para crear tu librería Y nada más mandarías a llamar a la librería Si tú quieres crear tu propia imagen Pues tú tendrías que vectorizar la imagen Darle reglas Que ahí es donde entran todos los que son los desarrolladores de frontend y diseñadores Sí Voy a entrar a CSS Gidat El nombre Over Menú CSS Git commit Estilos over Ya también agregué los estilos CD punto punto para salir de la carpeta Sí Y yo creo que aquí nada más faltaría agregar una cosa ¿No? Lo voy a poner hasta arriba Etiqueta A Regresar a la página principal Ya saben HRF Index Y dat Todos Git commit Regreso a index Y en index Obviamente Si ya tengo mi primer enlace Ahora tengo que tener Mi segundo enlace Este ya no va a animación Este tiene que ir a Over menu Ejemplo over Guardamos Y de index Git add index Git commit Link de over Y subo todos los cambios Git push Origin master Ya están todos los cambios Ya revisé la Sí Ya revisé la parte de animación Y sí está Es lo mismo Yip hop 4 y B7 Aquí está mi over Estamos de acuerdo Y aquí está lo de CSS Y aquí está el over Vamos a ver si ya desplegó los cambios Aquí se ve feo Pero ahí está Entonces Vamos a ver Qué es lo que pasa con ustedes Así que dejo de compartir Dejo de grabar